Hola, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Estamos aquí en una nueva video de reacción. Estamos... Como yo había publicado... Creo que esta mañana, no me acuerdo. Que Kishin Pei iba a sacar la nueva... Animación, Palodia de... La cara de... Begitu vs. Kev... ¡Sí! Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Estaba emocionado tanto como yo, Viste por ver las... Parte 2 que ha hecho. Acá lo tengo abierto ya. Y vamos a reaccionarlo ya de 1 a 2 a 1 y 40 minutos. Eh... Pero... Tengo una pequeña... Durita nomás. Acá dejó un comentario Kishin Pei. Ese video se subió acá... Bueno, para yo le digo a las 9 de la mañana. Bueno, justo estaba trabajando y no podía. Ahora son las 9 de la noche. Con frío y todo. Me estoy cagando de frío y todo. Y no puedo prender el calefón. Porque... Se va a sonrido de mierda. Y va a quedar más frío el video. Ah, y aparte ya... Aprendí a editar y quitar el sonido... Horrible de fondo. Así que se oirá... Eh... Más o menos decente como lo anterior... Eh... Reacciones, ¿no? Por lo menos ya mejora. Bueno, el comentario este que... Que... Publico Kishin Pei acá dice... Nos quedamos... Eh... En la parte donde Bellito y Kefla fueron secuestrados... Por los Looney Tunes... Como a Michael Jorah... Al menos creo que entendí lo que dice acá. No lo sé, Rick. Parece falso. Desde... ¿Cuándo... Carajo pasó eso? Lo que yo me acuerdo es que... Buah... Jajaja... 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 Le rompió la vacina... Ay, qué mal... Bueno... Eso de que Bellito le partió la entrepierna... Aquí... Aquí... Bueno, ya sabemos quién ganó. Pero... No lo sé. ¿Qué se refiere con eso? Ya... Tampoco... En la comunidad ha publicado que está haciendo otra animación distinta. No creo que tenga tan... Tiempo... Libre... Para hacer otra animación. Que no dijo nada. Así que... No sé. Tengo una duda. ¿Puede ser una padoja así como el de Goku y el Persona Auto? Así el Date Bayou... Gracioso. Es más seguro que sea eso. O puede ser un trailer a su nueva miniserie. Que hombre... Minisaga que va a ser. Yo he puesto que alguna la... A ver... Me puede gustar o me va a decepcionar. Ahora vamos a ver en pantalla completa... A ver... No me voy a cagar la vez. Vamos a ver en pantalla completa. Voy a probar esta vez. Y si se carga esta. No sé por qué se traba. Mi compu no da mucho. Eh... Ojalá que haya salido acá. Que salga bien esta grabación. Y bueno... Vamos a reaccionar ahora. Que... Bueno... Estoy emocionado pero también estoy medio en dúos. Que va a ser esto. Así que... Vamos a ver... Que pasará acá. Que Gito le ganará otra vez. O Kefla le ganará. No sé. Vamos a verlo ya. Y ya. Ok. La música. Ok. Que Gito. Kefla. Ok. Que Gito. Lo sabía. Lo sabía. Pasó con Demon Bulba. Y pasó con... Va a pasar con esto. Y bueno. Eh... Vamos a seguir viendo. Ok. La música está al revés. Ok. Es típico... Miki Shinpei. Tengo que comer todo esto, ¿no? Nada. Nada. Ni nada. Ni puta idea. Ni puta idea. No estoy enojado. Eh... No. Eh... Por lo menos... Comparado con... Después le muestro... La otra troleada, ¿no? Eh... Bueno. Por lo menos agregó algo. A ver. Bellito vs Kefla. Ok. Bellito. Kefla. Kefla. Con los labios zorrados. Que bueno. No importa. Ah. Pero ahí se ve bien. No. 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 No sé. No sé. Bueno. Vemos la... Esta luna de sangre que apareció en Devil Bulma. Y bueno. Va. Acá está la piba esta que apareció en la otra saga. Que es también un dios. Que... Lo que... Ahí creo que es un nuevo personaje. Bueno. Acá tenemos a... Daishinkan. Que... Desde Devil Bulma se reveló que este era Toriyama. No sé. No sé. Si. No tiene ningún sentido. Pero bueno. Es así sus parodias. Hay parodias chistosas. Y parodias... Eh... Tarturadas. Si. Si. No vio un Devil Bulma. Dejaré la tarjeta por acá. O al final. O al final. O al final. Acá tenemos a Alma. Esta piba. Vaya. Dios. Que... Bueno. Si no recuerdo. Creo que mató a Krillin. Y a Devon Boona la exterminó. Así que... Bueno. La música más rollo. Ok. Esto... Ahí está. Ahí se dio. Esa es Goku. Gris. ¿Usa una máscara? No lo sé. Creo que no. Creo que un Goku malévolo. En comunidad Gishipei estaba publicando. Creo que había una imagen de Goku en Osaru. No sé qué. Ahí después le vamos a esto. Vamos a analizar todo el video. Ok. El Maestro. El Cerro. El Cerro. El Cerro. Esta está en la Casa de Cerro. Sama. Que bueno. Esta muerto. En este momento Palma era un ángel Creo Y bueno Aquí no hay nada y no me voy a comer esto de vuelta Y bueno vamos Si me dieron dislike No, 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 no entiendo Bueno, está bien Por lo menos algo Algo nuevo Bueno Algo hubo al principio Ahora es nada Y ok Veamos a otro canal que había publicado Algo interesante Va a publicar su Nueva minisaga Que se llama Dragon Ball Silver Obviamente va a seguir después del acontecimiento De la saga De Demon Bull Dragon Ball Silver Dragon Ball Silver Y bueno Ya vimos que Esa alma Es un ángel También Que se yo A ver Que trama Se inventa Bueno, si sus ideas también son muy interesantes Bueno, que mierda Oye Tampoco no Miano Esto es todo Lo que dudaba Porque había publicado cosas de Alma Y acá está Goku Osado Creo que es el Goku Gris Que vimos en el Trailer Que vi Que vimos El es otra cosa Este de Gohan Xenoverse Eh Esto es lo que quiero reaccionar Pero Tiene muchas partes Y no No sé si Si le gusta O prefieren Mejor que haga una review De sus partes De todas las partes Creo que va a salir como sitio 8 Creo que son muchas Para Reaccionar O No sé Tiene que por lo menos Haga una Ah, no, no Yo lo voy a hacer Porque me da la gana Que voy a hacer una Una review Creo que es lo que más Porque es De muchas partes, ¿no? Creo que eso Prefiero el review Y cuando salgo random O sea, la reacción, ¿no? Pero ahí estaría bien Ah, mira, este El clima Y de La drama Que también hace Para doyas Bueno, para doyas no Sin movimiento, ¿no? Pero también me gusta Pero eso hay que leerlo Se mete usted la pajarera Eh Igual, estaba en italiano Eh, bueno, acá está La alma Vemos acá Acá vimos a Whis Que No sé qué Se murió Creo que No, bueno, esto ya Esto ya de modo Ya lo vimos Acá hay mi agenda de Cell Espera que buscar esa imagen ¿Dónde está? Bueno, esto es de verdad No sé si lo puedo Y bueno, sí La verdad Ha visto varios comentarios Le están No, no están No, no sé Es una joda, obviamente Bueno, la verdad Que se insultó y él Con el símbolo de lengua Ok Grande Kishinpei Nos comimos el video, ¿no? Y... Ok El video se fue Ok Y bueno, vamos a ver La otra parte, ¿no? De... Como el Silver cuando saldrá Y bueno, vamos a reaccionarlo Y bueno, esto ha sido la... La acción de hoy Espero que por lo menos te haya entretenido Y ahora sí Puedes darle una me gusteada Compartirlo Y suscribirte a este canal Para más... Reacciones como estas Y... Ah, mirá Esta es la... Spoiler de la nueva saga Esta es Lash, ¿no? No sé qué se va a inventar Pero... ¿Qué es otra diosa? Nah, no sé A ver, vamos a reaccionar Y bueno Esto... Bueno, fue la reacción Es porque le haya gustado Si ha sido una me gusteada Como el video se cubique Y bueno... Sin nada más cargarse En mis redes sociales Se las dejaré por acá abajo Y da... Un... Una reacción... Ah, no, no Mostré... Bueno, no Si el trolleo igual Pasó con... Qué clarísimo, ¿no? De Demon Vuelva Que era bellito Versus Demon Vuelva Y... Nada, nada, nada Fue una imagen Fue una imagen Bueno, un meme, ¿no? Y... Nada, queda trolleado Ya ves Y... Ok... No... Es exactamente igual Pero bueno Solo que... La calidad mejoró un poquito Y... Nada más Que arreglarse Y... Si yo me despido hasta acá Soy Jose Ultimate Y... Nos vemos Ah, si querés ver Otras animaciones Y... Yo cancioneo en la saga de Tesla Bueno, loco para acá Y aquí está Donde él se enfrentó Donde ella se enfrentó Donde ella se enfrentó con el título Ya sabemos que... Está vivo Y... Ok... Esto ha sido todo Soy Jose Ultimate Y dejaré otra... A ver si la voy hasta acá Si quieren verlo Si no... Es difícil que todas son peores Bueno... Nos vemos En el sesión y todo Nos vemos Bye, chao Chao...